Bueno señores, ya pudieron disfrutar la calle que nos conduce al desvío de Moncagua, acá en San Miguel. Ahora vamos a seguir con el recorrido hacia el periférico Gerardo Barrios. Es una calle que prácticamente nos va a descongestionar el tráfico de San Miguel porque nos va a ayudar a todo el que va para la Unión Santa Rosa, pues, desviarse. Aquí les voy a enseñar más adelante hacia dónde. Y pues esto va a ayudar que el que va para San Miguel o quiere entrar a San Miguel a comprar, pues va a entrar a San Miguel, tráfico pesado y todo lo que va afuera de San Miguel. Va a evitarse toda la trabazón que decimos nosotros en San Miguel. Así es que este es el recorrido completo que les voy a dar. Acá vamos a incorporarnos a el periférico Gerardo Barrios que me dicen, Maitro, que esta calle lleva a Ato Nuevo, no sé cómo. Ato Nuevo. Voy a ver si les doy un pequeño recorrido, cómo llegar o por dónde irnos más estos días que vienen de Carnaval, que va a estar topadísimo, señores, aquí en San Miguel. Vamos a tener algunas opciones para poder desviarnos. Este es el desvío de Quelepa, el que vamos a llegar ahorita, que muchos se recuerdan que cuando entraban a Quelepa, entraban también a Cantón San José, a la derecha. Ahí saludos a los de Quelepa y a la mano izquierda. Ahí lo chivo de esto, miren que le han puesto pasarela, para que no se estén cruzando la calle y así, corriendo de un lado a otro porque es peligroso. Un accidente, así que vamos a hacer el recorrido a llegar, yo creo que ya se puede, Maitro. Sí. Medio, medio de contrabando nos vamos a meter ahorita al lado derecho, ya en el redondel del periférico Gerardo Barrios. Bueno, antes de llegar, antes de llegar al periférico Gerardo Barrios, que este es parte del periférico Gerardo Barrios también, está acá el redondel que va hacia, ¿dónde me dijo, Maitro? San Jorge. San Jorge y Quelepa. Quelepa a la izquierda también, San Jorge acá a la derecha y también para Placitas, aquí para arriba. Para Placitas. Para Placitas, ahí para arriba, quiere ir al cerro, al volcán. Y pues si quieres seguir para San Miguel, seguimos acá recto, señores. Hay bastantes negocios que han decidido también venir a invertir a esta zona y eso es bastante bueno para las personas que vivimos a este lado de San Miguel. Ahí está Pryzmar también, a la derecha está Pryzmar. Y desde aquí vamos a elevar el dron, señores, porque nos vamos a ver el periférico Gerardo Barrios completamente conectando desde allá atrás, donde venimos, que es el desvío de Moncagua, cuatro carriles para que puedan tomar la decisión de poder quitarse todo el tráfico de San Miguel. Y vamos a disfrutar, por supuesto, de una toma aérea en este momento para que ustedes puedan verlo, el panorama completo, señores. Aquí en el Maitro 503. Qué calidad se ve, señores, qué calidad se ve. Con esta toma aérea ustedes pueden tener el panorama completo para poder tener la idea hacia dónde va a llegar esta calle. Exactamente aquí, señores, es donde se divide quienes vamos para San Miguel recto, quienes vamos a desviarnos y no pasar por todo el tráfico hacia La Unión o Santa Rosa. Mano derecha, señores, nos vamos. Y esta espectacular toma aérea que ustedes pueden tener, mi gente, ahorita nos vamos por acá, al lado derecho. Ey, qué chido. No, hombre, yo pensé que esto era tierra blanca, pero no, es que lo han rellenado de concreto para que no haya ningún percance a futuro que caiga alguna peñascón o nos caiga una piedra en la cabeza. Ey, está bien chido, miren, aquí nos vamos a ir a salir a donde me dijo, Maite, a to' nuevo. A to' nuevo. Pero pasamos por Kelepa, pasamos por parte de Kelepa, después Riverside y después Ato' Nuevo. Uy, vale, aquí vamos a la segunda planta, Maite. Aquí vamos a un segundo nivel ya. Otro nivel, él ya nosotros, ya vamos a otro nivel, señores, ya subimos de nivel, o sea, a la segunda planta. Esa es la calle, señores, que va para San Miguel Centro. Para los que van a querer entrar ya a San Miguel, se van a ir aquí recto, aquí recto donde ustedes están viendo. Esa va a conectar directamente hacia la ruta militar, si usted quiere irse también cerca de San Miguel Centro, o también por la, ¿cómo se llama la principal? La avenida Rubel, ¿va? Avenida Rubel. Y esta otra que viene acá, es la que usted se incorpora, si quiere, o si viene de San Miguel y se quiere incorporar, pues salir al lado de la Unión, o ir para Kelepa o quitarse el tráfico, o sea, algún accidente de atrás. Ey, lo que me llama la atención, Maite, es que estos terrenos hoy van a valer plata amarilla, porque están enfrente de una calle nueva Chiva, y que va a estar bien accesible. Así es que, pendiente, buzo ahí, los que están en el norte. Ey, aquí, ¿qué pasa? Dice la unión recto y a la derecha Kelepa, o sea, que es retorno hacia la derecha para Kelepa. Sí. No, pero ahorita vamos para la unión. Pero ya han entendido. Ah. Aquí es buscando para el encuentro. Buscando para el encuentro es a la derecha. Sí. Y retorno a mano izquierda para Kelepa. Para Kelepa, pero ahorita si vamos para la unión, vamos a conocer esa alternativa que vamos a tener ahora, los que van para la unión, y ya no quieren pasar por el relajo de San Miguel Magen, los carnavales, que se va a estar perro, María. Aquí nos vamos recto, calle nueva, como ustedes la pueden ver. Aquí todavía estamos viendo que están en construcción todavía, así que... O sea, ahorita no se ha terminado el proyecto, eso lo quiero aclarar. Dijo el ministro de Obras Públicas, nuestro amigo Romeo... Romeo Lemus, Eva. No, Romeo Herrera, Eva. Romeo Herrera. Romeo Lemus, el otro. Comentó de que llevaba un 80% más o menos la obra, o sea, ya un 20%, que ya está por finalizar, pero como pueden ver acá todavía están... Río Grande. Río Grande. Este es el Río Grande, Maitro. Sí. En serio. Ey, párese, párese por ahí, vamos a ver. Ey, sí, está chivo, señores. Upa, le se me fuera la cámara, Maitro. Este puente no existía, Maitro. No, ese puente es nuevo. Es nuevo el puente. El agua sí, sí, porque ya no creo que la hayan tirado. Esa sí, ya existía, así que no inventen. Y Río Grande, San Miguel, señores. Todavía sigue en construcción acá. Úpale, si es pedazo de puente el que han hecho, señores. Nos vemos. Está bien. Vamos a cruzarnos ahorita el puente. Estamos haciendo esto porque en la zona todavía no hay mucho tráfico, como ustedes lo pueden ver. A ambos lados todavía no hay tráfico, aunque sí ya está abierto el paso. Pero todavía sigue en construcción. Por eso la mayoría de personas me decían, Maitro, ¿será que ya se puede pasar por la calle que va hacia la Unión? Eso vamos a ver en todo el video. Coméntenme. Úpale. Ey, ¿el río viene para acá o va para allá? Sí, viene para acá. Viene para acá. O sea, aquí está el que entra, San Miguel. Creo que sí va a valer la pena venirse por esta zona si va para la Unión. Bueno, porque se va a evitar todo. Ey, saludo a los Maitros que están trabajando ahí día, domingo y trabajando, señores. La obra tiene que salir, dijeron. Hay que volarle, señores. Bueno, aquí estamos ya en la zona de retorno hacia San Salvador. Si usted se equivocó o me quiero regresar, aquí está hacia San Salvador. Y recto seguimos hacia... ¿Pero a dónde, Maitro, el retorno? No, no, aquí. Ah, más adelante. Yo pensé que esa entrada que estaba ahí... No, no hay. Ah, sí, ahí estaba, ya mano derecha. Y pues seguimos hasta la Unión nosotros acá. Ahí es por si se quiere regresar. No, la verdad que dejé el agua hirviendo y me va a coser. Entonces mejor se regresa por ahí. Miren el volcán que me echa verde. Ahí está el volcán de San Miguel. Lo vamos dejando atrás. Aquí están, señores. La Unión recto, el Amatillo a la izquierda y San Miguel a la derecha. Algo pasa, señores. Ah, no, es que está cerrado. Pasa cerrado, dice. Ah, pasa cerrado. Ahí va, miren, miren. Miren, tenemos una pequeña duda porque encontramos varios vehículos cuando estábamos en el puente que sí iban en el carril derecho. Pero encontramos varios vehículos que iban en el otro carril. Entonces sí hay paso por aquel lado. Y acabamos de encontrar unos vehículos que van en este sentido. Entonces no sabemos si todavía está abierta la carretera completamente. Pero sí estamos viendo que dice paso cerrado. Pero me imagino que sí hay paso, sí hay paso. Quizás abiertamente es que no, pero sí los carros están pasando por acá. Y no tenemos conocimiento, la verdad. Pero encontramos varios vehículos que sí iban en este costado. Entonces decimos, sí está habilitado. Pero encontramos otros por este lado en el sentido que nosotros queríamos. Al final está en construcción y todo se vale, señores. Solo que véngase con cuidado, no se confíe de que los dos carriles son solo para acá, peligroso. Encuentre a alguien en una parte que uno a la... Bueno, que casi todo es recto, pero para evitar algún accidente ahí tómalo en cuenta. Aquí va a ser para el Amatillo, para la Unión y para San Miguel. Amatillo, mano izquierda, recto la Unión y San Miguel a la derecha. Vamos a seguir entonces el recorrido, mi gente. Bueno, para los que no saben, el Amatillo es frontera a Honduras, el Amatillo. O a Santa Rosa. Y pues la Unión es la zona costera, departamento de la Unión. Acá en nuestro país, El Salvador. Y a la derecha pues para San Miguel, San Miguel Centro. Es parte de las obras que van ejecutando poco a poco. Aquí vamos a tomar, pero aquí ahorita es provisional, señores. Tómenlo en consideración, en cuenta. Es provisional todo el video que le estamos dando. No es que ya está terminado, pero sí hay paso. Ahí estamos, San Miguel lo vamos dejando allá. Vamos a ir a ver en este momento la calle que nos conecta hacia la Unión. Allá va uno, allá va uno. Por acá todavía oficialmente no está abierto el paso. Imagino que solamente para las personas que viven por la zona. Pero vamos a ir a tratar de ver hasta dónde nos lleve esta calle. Para tener una idea a dónde vamos a ir a salir. Porque ahorita la opción que les dábamos de venirse por esta calle nueva a incorporarse a San Miguel. Creo que no es muy buena hasta este momento. Porque va a ir a salir exactamente a la ruta militar y a salir al triángulo. O sea, lo que recorren tres minutos por allá, cuatro minutos. Aquí lo recorrimos como en ocho o diez minutos. Entonces, no es muy favorable. Pero aquí ya se está la otra parte que sigue en construcción. Lo más que pueden hacer es regañarnos, sacarnos y cachimbiarnos. Pero por lo demás, mantenga a la izquierda, dice. Ah, la bici. Esto todavía está en construcción, señores. No vayan a creer que ya está habilitado. Aquí nosotros hemos venido solo como turistas. Y será que va a San Miguel para dónde llevarme? Y maestro, vamos a subir esa cuesta. O hasta ahí llega la calle, creo yo. Y este es otro puente que no existía tampoco. ¿Cómo que se llama? Río Tai. Río Tai Si... Tai Siuat. Tai Siuat. Río Tai Siuat. Ahí se nos quedó viendo los muchachos. Yo creo que no se ha de haber dicho. Y ya te van a tirar al puente, al río. ¿Qué pasó? Pero este es otro río, maestro. ¿Tienes el río? No, no, no. Este es el río. Y el río chiquito. Allá está el volcán de San Miguel. Y ahí, maestro. Aquí tiene tope la calle. Yo creo que aquí van a abrir ese paderón. Me imagino que lo van a abrir. Ah, que van a tener que... Meter maquinaria para arriba. Aquí donde están viendo ustedes, termina la calle. Hasta este momento. Entonces, sí, no hay paso. Maestro, aquí era donde trae los Enduro, para arriba. Y ahí para la izquierda, ¿para dónde van? Al río. Vamos a ver el río. ¿Cree que nos regañen? Ahí dice que no hay paso, dice. Para arriba. Para arriba. No, pero para abajo creo que igual. No, no llega hasta el río. No, no llega hasta el río. Bueno, entonces, sí. Legalmente esta calle hasta aquí termina. Ahí está. Todo esto lo tienen que... O lo van a ver en el próximo video. Cuando ya hayan quitado la tierra. Y se ve que sigue en construcción. Aquí nos retornamos, señores. Bueno, ha sido todo el video. Espero que lo hayan disfrutado. El conocer un poco. Todavía el proyecto está en un 80%. Falta la ejecución completa del proyecto. Así que queríamos irle ya dando un adelanto. ¿Cómo va quedando cuatro carriles en la carretera? Bueno, aquí solo va a quedar dos. No, yo creo que aquí va a ser un solo sentido. El otro va a ser... El retorno va a ser por arriba donde está la terracería también. No, pero si lo han quitado de línea amarilla. ¿Por qué va a ser? ¿Cree? Aquí solo dos carriles. Va a ser solo dos carriles entonces esta parte. Ahí sí. Ah, sí, sí. A la izquierda, a la ñurda. Manténgase. Aquí nos metimos de contrabando. Así que ahí estamos, señores. Nos vemos en un próximo video del Mitro 503. Este es el proyecto que se va ejecutando del Periférico Grado Barrios. Hasta ahorita sigue en construcción. Nos vemos, Mitros.